Finalmente, todo aprendiz tiene que tener la valentía de compartir conocimiento. Dejar que otros lo confronten o que lo refuten, que lo cuestionen, con el único fin de incrementar ese conocimiento o incrementar el aprendizaje. De esta manera, cualquier aprendiz podrá descubrir las cosas en las que tiene que mejorar, qué tipo de conocimientos quiere reforzar o qué tipo de cosas tiene que aprender mejor. El aprendizaje tiene que compartirse para que se encarne en el ser humano. Esta manera. El aprendizaje tiene que compartirse para que se encarne en el ser humano. Pero también tiene que pulirse, modificarse y reinventarse. Según vaya descubriendo nuevos detalles, nuevos conocimientos, nueva información, nuevas críticas, nueva confrontación, nuevas cosas. Sabemos que vivimos en una etapa, en una era y en general nuestra vida es un cambio constante. Entonces, en la medida que estemos abiertos a esos cambios, a esas transformaciones, pues nuestro conocimiento y nuestros aprendizajes podrán consolidarse a lo largo del tiempo y podrán tener mayor significado de lo que tuvieron cuando decidimos aprenderlo. Cuando te digo en el título de esta lección, no escribes los golpes, me refiero a que no tengas miedo de poner a prueba tus conocimientos. No tengas miedo, no tengas vergüenza de compartirlos, de transmitirlos, porque va a ser ahí donde se van a poder, como te lo dije, encarnar en ti. Se van a poder conformar parte de tu propia vida y de tu existencia. Esta actitud de ser capaces de poner a prueba nuestro conocimiento va a enriquecer, sin lugar a dudas, todo aquello que hemos aprendido. Bien, terminemos este módulo respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de personas o en qué lugares podrías poner a prueba tus conocimientos que hasta ahora sabes? Déjame en los comentarios y nos vemos en la siguiente lección.